... Sí, vamos, ahí quedó un regreso. Oiga, pues, si me explico el trato, ¿por qué me lo voy a hacer? ¿De ella? Ah, sí, yo sí. Sí, 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 así ya me encaminó. Nos vemos con el maestro patricano. Muy bien, sí. Además, vemos con el maestro patricano. Sí, sí. Vuelvo con el maestro. Vítenle el paraguas. Sí, sí. I don't know. No, 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 no. No, no, no. Abre, 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 abre. Abre. Pronto, mientras entrego a los demás una familia. No sé si están las familias, pero les entrego a todos los compañeros que salieron, que se integren. Y uno, pues, les deseo la felicidad para ellos y la familia. Yo sé que estos hombres que están saliendo todos, son personas que realmente no cometieron el delito, pero pasaron muchos años y hoy nuevamente se van a integrar y a echarle ganas a lo que queda, ¿no? A cultivar el campo, a estudiar, a estudiar, y así está. Aquí se nos entregamos todos, lo pueden llevar. Mientras me quedo por un chico rato, pero también no hay que parar de esperanza. Todos vamos a salir. Así que por ahí les pido calma, paciencia. Solamente les pido que oren mucho por nosotros. Y también por nuestras autoridades que hay que orar, porque también que Dios les toque el corazón. Y también nosotros que vamos a quedar porque existe el encarcelamiento injusto, pero gracias a Dios aquí estamos. y ahí están las familias, los papás, los hijos. Ahí están, los necesitan. Así que por favor aprecien, amense como debe ser. Ahí está Chayo, ahí está Juan, ahí está Pedro, ahí está Juan Collazo, Enrique. Ahí se va, ahí se nos entrego de todo corazón. Gracias. Y Alejandro, y Alejandro. Y Alejandro también. Alejandro también pronto, ya habló con el señor gobernador Alejandro también. Y hay ese compromiso que también Alejandro tiene que obtener su libertad prontamente. Así es, así suceden las cosas. Y mucho ánimo a todos. Gracias. Que hoy estamos vivos. Gracias. Gracias. Dios me lo bendiga a todos. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Gracias por tu ejemplo, Patita. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Sí. 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 Cuídame. Todavía no me queda, pero... Ahí vamos a echarle ganas, eh. Sí. 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 ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Alberto Batistán! 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 ¡Libertad! ¡Alberto Batistán!